Charik León personifica a la malvada Virginia, esta mujer que se ha ganado el odio de todos los que han seguido la historia de Romina Poderosa. Y recientemente vimos un capítulo que nos puso a llorar a todos y fue la muerte de Sergio. Obviamente esto causó que, mejor dicho, le cogiéramos más fastidio a Virginia por toda la maldad que tiene en su corazón y todo el odio que ha sacado. Ahora nos preguntamos cuál será el destino de esta mujer. ¿Qué pasará? Muchos en redes sociales me han comentado que posiblemente muera o que quizás quede en la cárcel. Otros están diciendo que queda loca sea cual sea el suceso de esta mujer. Sabemos que va a ser muy merecido y que quizás nos van a sorprender la producción con el final de este personaje que ha sido interpretado por esta hermosísima y talentosísima atriz como lo es Charik León y este personaje le quedó al pie de la mano. Le quedó perfecto y realmente nos ha encantado cómo ha interpretado este personaje que aunque lo odiamos, sabemos que lo ha hecho con mucho amor y con mucha preparación. ¡Gracias! ¡Gracias!